Hola a todos y todas, en este video vamos a hablar del nuevo aumento para jubilados. El gobierno aumentará las jubilaciones en junio por decreto. Por favor, suscríbete al canal así estás informado del próximo aumento que va a haber de ANSES a partir de junio por decreto. El nuevo aumento para los jubilados se aplicará en junio y va a salir por decreto, resaltó el jefe de gabinete Santiago Cafiero. ¿De cuánto será el aumento a los jubilados en junio? ¿Habrá aumento también para los titulares del Plan Social de la Asignación Universal por Hijo? ANSES aún no dio precisiones sobre el porcentaje de aumento para fines de mayo ya que vamos a estar realizando un incremento a partir de junio, afirmó Cafiero. El nuevo aumento a los jubilados en junio se dará por decreto después de que quedara suspendida la nueva fórmula de movilidad. Se espera una nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios para este nuevo aumento pero el ministro de Economía confirmó que no será así. El anuncio se dio antes de que se reuniera la nueva directora de ANSES, Fernanda Raberta, quien reemplazará la cartera de Alejandro Banoli, quien renunció por mal desempeño por realizar mal los cronogramas de cobro de ANSES. Además, se anunció que habrá un nuevo pago del bono del ingreso familiar de emergencia en este mes de mayo. El último aumento para los jubilados había sido en marzo. Por decreto se estableció un aumento de 2,3 más una suma fija de 1,500 pesos. La medida significó un aumento del 13% para jubilados y pensionados que cobraban el haber mínimo que pasó a 14,068 pesos y 15,892 pesos. La asignación universal por hijo y las asignaciones familiares también tuvieron un aumento en marzo del 13%. ¿Cuál es la fecha de cobro de las jubilaciones y pensiones en mayo? Les dejamos a continuación el detalle con el cronograma de pago de mayo de las jubilaciones y pensiones publicada por ANSES. Las jubilaciones y pensiones hasta 17,859 pesos van a cobrar en la siguiente fecha. El documento terminado en 0 va a cobrar el 8 de mayo. El DNI terminado en 1 va a cobrar el 11 de mayo. El documento terminado en 2 el 12 de mayo. El DNI terminado en 3 el 13 de mayo. El documento terminado en 4 el 14 de mayo. El DNI terminado en 5 el 15 de mayo. El DNI terminado en 6 el 18 de mayo. El documento terminado en 7 el 19 de mayo. El documento terminado en 8 el 20 de mayo. Y por último el documento terminado en 9 el 21 de mayo. ¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo de 17,859 pesos? Los documentos terminados en 0 y 1 va a cobrar el 22 de mayo. El documento terminado en 2 y 3 van a cobrar el 26 de mayo. El DNI terminado en 4 y 5 el 27 de mayo. El documento terminado en 6 y 7 el 28 de mayo. El DNI terminado en 8 y 9 el 29 de mayo. Por favor, suscribite al canal así estás informado del próximo aumento de ANSES para los jubilados y titulares de planes sociales de la Asignación Universal por Hijo. Es muy importante que se suscriban al canal así están informados de todas las novedades de ANSES. Si tienen alguna pregunta o duda pueden dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Saludos para todos y todas.